Ya está, no hay más Basta de andar hurgándome en el pecho Con qué derecho te has venido hasta acá Hacerme tanto mal, con qué derecho has podido Con tanto llanto que te he dado Te he malcriado y siempre querés de mal Dolor, ándate ya, no quiero verte conmigo Ya está, no hay más Deje ya rebalsar, la gota el vaso Y el torcio el brazo No puedo darte más Acá ya está en mi nao Busco otro suelo, mi amigo Si a este recuerdo está burroso Y al tiempo hermoso triste me lo ha dejado Ya está, no vuelvas más Y de por dónde has venido Y de por dónde has venido